Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Yo soy Juan y esto es Top Talk. Comencemos. En esta ocasión aprenderemos a combinar varios PDFs en uno, así como se escucha. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, tenemos aquí esta carpeta con cuatro archivos PDFs. En cada uno de ellos se encuentra un documento, una sola hoja, que viene dentro de este archivo PDF. Y a veces tenemos el problema de que los tenemos así, segregados, y necesitamos efectivamente unir cada uno de estos archivos en uno solo, para poderlos enviar, para poder enviar un currículum vitae, para muchas cosas que en diferentes lugares y circunstancias nos lo piden. ¿Cómo lo podemos hacer de manera fácil, rápida, si tener que volver a escanear, si tener que volver a convertir? Esto lo podemos hacer mediante Internet, de forma fácil, rápida, gratuita. Primero que nada, vamos a abrir nuestro navegador de Google Chrome, o cualquier navegador de su preferencia, y escribiremos la siguiente palabra, que es, vamos a hacerlo con una aplicación llamada Small PDF. Entonces vamos a escribirlo. Y ya una vez que nosotros escribimos Small PDF, vamos a ver en la primera opción que nos aparece, pues precisamente esta, una solución gratis para los problemas con PDF. Le damos un clic, y en esta parte vamos a ver los diferentes tipos, o los diferentes tipos de aplicaciones, opciones y herramientas que nos da para, pues todos los problemas que existen con los archivos PDF. En esta ocasión nos vamos a ir a la parte inferior, este, en el centro, donde tenemos una opción que dice Unir PDF. Aquí dice Combina varios PDFs, archivos PDFs, o varios archivos PDFs en un documento unificado. Vamos a darle un clic aquí, y simple y sencillamente ya nos da la opción, ¿no? Dice, suelta aquí, o suelta tus PDFs aquí, o elige el archivo, los archivos que vas a mandar. Precisamente lo que vamos a hacer es eso, vamos a seleccionar, pues nuestros archivos, para poderlos, este, combinar todos juntos. Vamos a seleccionar estos cuatro, y simple y sencillamente los arrastro, los suelto aquí, esperamos a que los cargue, y en esta ocasión, pues ya está haciéndolo así, de esta manera fácil, rápido, sencillo. Es, es, es una situación que, pues nos ayuda bastante, ya que constantemente tenemos problemas, a veces con los archivos PDFs, si nos damos cuenta, ya viene ordenado, 1, 2, 3, 4, y listo. Simple y sencillamente se tiene que combinar, le vamos a dar combinar a tu PDF, nos esperamos unos segundos, y aquí nos dice, sí, hemos unido todos tus documentos, en un único archivo. Genial, simple y sencillamente, nos vamos a ir a esta parte, donde dice descarga el archivo, le damos un clic, nos esperamos unos segundos, ya una vez que lo termina de descargar, lo vamos a tener en la parte inferior izquierda, le damos un clic encima de él, y vamos a ver que ya tenemos lo que es el documento, pues, unido. Ya todos los, los, este, demás, este, documentos que teníamos segregados, ya están listos para trabajar, ya está fusionado, y ya lo podemos enviar y utilizar, de la manera que a nosotros más nos convenga. Bien amigos, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado, si ha sido así, por favor, regálenme un like, una manita arriba, si ustedes gustan, pueden suscribirse, no olviden activar la campanita de notificaciones, y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.